hola qué tal este pues aquí con esta camioneta 98 con el motor 59 esta es una ram 1500 pues esta camioneta llegó aquí porque el cliente la compró así que no encendía tiene muchos problemas les voy a explicar rápidamente qué ha pasado con esta primero pues no le llegaba corriente a la bomba verdad no le llegaba corriente a la bomba y aquí aquí le encontré el problema en este conector aquí de aquí bueno malice un puente nada más solamente porque de aquí ya no pasa la corriente hacia la bomba cuando abre la llave ya no pasa bueno eso es un problema después de eso se le revisó la la presión de gasolina y ahora sí ya funcionaba ya tenía presión pero no encendía después tuve que quitar las bujías y me encontré que el motor no tenía compresión en varios cilindros este les voy a dejar la compresión también para que la vea pero no tenía no tenía compresión tenía 60 entonces pues ese es un problema acá está el motor que tenía la camioneta anteriormente vean este es el motor que tenía la camioneta vean aquí como está tapado donde va el agua donde entra el anticongelante vean aquí también voy a echar la luz aquí a ver si se alcanza a ver cómo se ve vean ahí vean imagínense por dentro cómo va a estar bueno las bujías salieron muy mal también como les vuelvo a repetir no tenía compresión no tenía muy buena compresión como en cinco cilindros no tenía buena compresión vean aquí se alcanza a ver aquí el edificio de donde entra la esta del agua no este de motor se ve que usaban pura agua entonces vean aquí como está tapadísimo esto se ha de haber calentado este motor o algo así pero bueno el problema ahora es de que ya ha estado bien la he tratado de encender y no enciende yo dije cómo por qué no prende entonces algo raro que noté fue que antes de cuando armé todo el motor antes de ponerle los catalizadores la encendí y prendió obvio se oye muy fuerte pero sí sí encendió y ahorita ya que armé todo dije voy a ponerle los catalizadores y todo bueno el catalizador y después le di y no prendió dije caray dije pues qué onda no pues aquí vean tengo el catalizador así es como así es como lo encontré todo roto vean aquí vamos a prenderle la luz a ver si se alcanza a ver a ver porque está muy este solo no deja ver nada a ver si se alcanza a ver vean ahí se ve como si nada quité el sensor de oxígeno y aquí me estoy dando cuenta de que se desprendió este este asunto de aquí no sé si se alcanza a ver bueno se desprendió ahora si lo planteamos así vean ahí ahí está ahí está un pedazo ahí si se alcanza a ver está desprendido déjale lo voy a picar con algo para verle bien vean aquí vean bueno este ya no sirve bueno voy a quebrarlo por aquí para que salga y ahorita vemos como salen los pedazos vean aquí ya ya desarmé todo ya le quité todo el material y vean aquí bien tapado bueno pues miren lo que encontré aquí adentro este tornillo aquí estaba adentro pues ahí está como comenté anteriormente pues esta camioneta tiene muchos problemas bueno tenía porque ya los empezamos a sacar pero si ese motor que tenía así vean aquí la mezcla como estaba trabajando estaba muy mal ese motor esta mezcla que se pegó aquí es porque tiene una mezcla muy muy rica yo creo y te empezó a tapar el catalizador así es que vemos ese motor también estaba muy oxidado a lo mejor le echaron algún líquido para reparar fugas del radiador o algo anteriormente o el chiste que le dieron muy mala vida a ese motor ahorita lo que voy a hacer decirle al cliente que su catalizador pues vean aquí ya no sirve ya el motor ya se le puso y está trabajando perfectamente ese motor entonces pues no vamos a seguir aquí y ahorita este ahorita voy a prender el carro que le voy a ponerle el catalizador sale muy bien ahora si vamos a encender la camioneta donde están las llaves aquí están ahí está trae la luz prendida del freno y del ABS aquí yo le di unos cables sueltos esos hay que pegarlos a ver que vean pues ahí está vamos a terminar con este video porque se nos va se me va a acabar la batería entonces vamos a terminar este video pues ya ahí quedó varias cosillas este que tenía esta camioneta el motor una falla ahí en el conector lo voy a arreglar bien ahí ese cable voy a ponerlo bien bien pegado bien chido para que no haga broncas ya que ese conector pues no no funciona no está no está haciendo contacto ahí por dentro voy a ver si lo puedo limpiar y a ver si ojalá si no si no funciona pues no vamos a ponerle el cablecito ahí ¿no? ahora si ahora si acelera pues nada vean aquí el relajo que trae esta camioneta quien sabe que tanto la anduvieron haciendo quien sabe que tanto le estuvieron metiendo mano aquí vamos a terminar espero que les guste y les sirva hay que revisar bien vean el problema era el catalizador y también el conector de la bomba de gasolina y principalmente el motor la baja presión en los cilindros ahí les voy a a dejar los videos de de la compresión que le hice este pues este motor debe de tener arriba de 150 por lo que he estado viendo arriba de 150 el como se dice la compresión del motor entonces pues tenía 60 casi 60 en el motor entonces pues ni modos se le tuvo que cambiar el motor ya que ese motor al parecer parece ser que se sobrecalentó y ya es donde ya empezó a fallar todo bueno pues espero que les sirva el video otra vez me vuelvo a despedir y preguntas comentarios lo que ustedes tengan duda si tienen duda pues si puedo se los contesto pues así son estos motores no estos motores son muy 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 buenos pero si caen malas malas manos pues esto es lo que pasa ya sacamos el problema ya sacamos el problema que tenía entonces pues no vamos a seguir adelante con esto aquí solamente está viendo el librito este aquí están las especificaciones del torque de las especificaciones de los motores estos libritos si hacían mucha mucha falta ahorita pues ya casi ya no usa uno de estos libros bueno yo tengo un programa donde aparece todo este libro es de aquí de esta camioneta aquí estaba bien aquí no lo encontré nada más estoy aquí husmiándolo bueno adiós chale 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 chale